Abrimos esos cuentos de la historia de aquí, del río de Madero, Laguna del Carpintero. Escuchaba tres teorías. Una, porque antiguamente vivía un carpintero que tenía su chocita. Entonces vivía con su amada y se quemó la vivienda por entrar a rescatar a su amada. Murió y en honor a eso le pusieron a Laguna del Carpintero. La segunda teoría es porque hay una especie de pájaros que se llaman así, pájaros carpinteros. Y que había muchos en esta región. Pero la tercera, que es la que me convence más, es porque antes aquí había mucho monte. Y entonces venían muchas parejitas y se la pasaban clavando. Entonces por eso es Laguna del Carpintero. Ok, gracias por esta información.